Bien, bien, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Bien, en esta oportunidad, la banda Bosch, estaremos en una transmisión virtual, como lo venimos haciendo hace muchos días, hace muchas semanas. Y claro, esperando a nuestro animador oficial que ya está en camino, pero nosotros no paramos, seguimos para adelante, vamos a continuar nosotros con nuestra programación y vamos a estar, de repente, interactuando con nuestros amigos que están ahí en conexión. Bueno, estaremos también tocándole los temas que ustedes pidan, ya estaremos atentos a todos los temas, estaremos tocando de diferentes partes de Perú a lo largo y ancho de nuestro territorio. Bueno, en realidad, los amigos, muchachitos, levante la mano, la banda Bosch, ahí está los muchachos de la banda Bosch, hoy día estamos en completos en la totalidad. Un abrazo virtual a todos los amigos que están conectados con nosotros, a nuestros hinchas, a nuestros simpatizantes, a nuestros seguidores. Bien, estamos hoy día en una transmisión virtual gracias a nuestro mayordomo. Tenemos aquí nuestro mayordomo que se encuentra virtualmente también con nosotros desde Acostambo. Muchachos, un aplauso para Acostambo. Acostambo, Huacabelica. Muchas veces hemos pasado por Acostambo, Acostambo queda ahí a Huancayo unas dos horitas, hora y media. Bien, como quien va hacia Coria, hacia Huancabelica, exactamente. Bien, vamos a saludar aquí al ingeniero Miguel Ángel Bautista Malkin, el mayordomo Miguel Ángel Bautista Malkin, junto con su linda madrecita, la señora Gloria Malkin, el escano, los mayordomos. Bien, también saludos especiales en todo el tiempo, dice, para su padre, para mi padre Miguel Bautista, mi madre Gloria Malkin, para los hermanos, ingeniero Junior Bautista Malkin, ingeniero José Luis, ingeniero Miguel Ángel, ingeniero Joel, para Marlene Bautista, para todos los hermanos Bautista Malkin, para Marlene Bautista, para Katy Bautista, Marielena Bautista, Max Bautista, Nathalie Rudas. Bien, en realidad, para toda la familia Bautista y para la familia Bautista Malkin y para la familia Rudas. Gracias a ellos, estamos presentes en una transmisión virtual en homenaje a la Virgen de la Asunción, porque no es la patrona del distrito de Acostambo. Muy bien, muchachos. Yo creo que por las situaciones que estamos pasando, a nivel nacional y por qué no decir a nivel mundial, debemos de rendir un homenaje a todos nuestros seres queridos que ya partieron hacia el más allá, se nos adelantaron. Entonces, ellos merecen un homenaje póstumo. Yo creo que vamos a empezar entonces esta transmisión virtual con un homenaje para ellos con un minuto de silencio. Trompeta. ¡Gracias! 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 Bien, con este saludito, con este minuto de silencio, también queremos rendirle un homenaje, que, digamos, un sentido pésame a la distancia de nuestro amigo, Jorge Lescano, Jorge Huarcaya, Jorge Huarcaya Mezcua, natural de Acostambo. El tío George, ahí tiene sus hinchas, el tío George, ahí están hinchas preferidos, el tío George. Jorguito, nos hemos enterado del fallecimiento de tu papito, entonces, para él y para todos los caídos fue este minuto de silencio. Bien, muchachos, entonces vamos a, nosotros, la programación continúa. Nosotros los músicos, como la vida del payaso, ¿no? Nosotros tenemos que seguir alegrando. Bien. A ver, muchachos, en esto, en este, en estas horas que vamos a estar con ustedes, vamos a hacer como si estuviéramos en el pueblo. Los tres o cuatro días que hacen en el pueblo lo vamos a hacer en estas horas que vamos a estar aquí con ustedes. Bien. Entonces, uno en la víspera siempre llega al pueblo y, bueno, lo primero que hace es, al entrar, el pueblo a veces saluda a la imagen, saluda a la iglesia, saludamos a la iglesia, luego vamos a a la municipalidad. Bien, muchachos, salen de cuenta que estamos llegando al pueblo y vamos a entrar con una marcha triunfal. ¿Ya? Arriba los instrumentos. Ahí la banda se va acercando hacia la iglesia. Ahí vemos la iglesia. En la pantalla podemos ver la iglesia ya costando. Imaginariamente, los mayordomos están adelante, estamos yendo hacia la iglesia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahí en la pantalla podemos ver la iglesia ya costando y nosotros ya estamos dando la vuelta, la plaza con el mayordomo adelante, la banda a saludar a la iglesia y a la municipalidad. ¡Gracias por ver el video! 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 Un saludo a la patrona de Acostambo Como es la Virgen de la Asunción Bien muchachos Ahí está la iglesia en el frontis Will, un poquito acostadito Vemos la iglesia ahí en la pantalla Ahora sí Vamos a saludar A nuestra imagen Virgen de la Asunción con una procesión Madre querida Saludamos A la patrona de Acostambo Estamos saludando A la patrona de Acostambo 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 ¡Gracias! Bien, ahora seguidamente hemos saludado nuestra imagen a la patrona. Ahora nos vamos a dirigir a la municipalidad. Una marcha, muchachos. A ver. Nos acercamos a la municipalidad. ¡Gracias! Muy bien. Estamos en frontis de la municipalidad y ahora vamos a, bueno, el consejo directivo, el consejo de DIL, la junta directiva, el alcalde, etcétera, etcétera, supuestamente, imaginariamente nos está recibiendo. Ahora nosotros tenemos que complacerle con un temita. Vamos a saludar con la calabaza. La calabaza es un guainito himno de yaullos y por qué no decirle, con ese guaino nos hemos identificado en muchas zonas, nos han caracterizado, bueno, al yaullino le dice calabacero, porque en yaullos la calabaza pues crece así por todos lados, en las calles, en las chacras, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a alegrar al alcalde y todos su justa directiva al frente de la municipalidad. Estamos en la plaza, estamos saludando, estamos en la víspera. Vamos a saludar entonces al alcalde con un guainito en la calabaza. Incrumentos. ¡Vamos! 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 Mira ahí, yo calabaza, ahora, esa es su alta, vamos. ¡Gracias! 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 Bien, bien, una vez que hayamos saludado al Consejo Edil, ahora pasamos, nos vamos ahora a la Casa del Mayordomo. muchachos, nos vamos a la casa del mayordomo ahora sí, con una tunantada al mayordomo, bueno Miguel Ángel, Miguel Ángel Bautista Malkin, le encantan las tunantadas le encantan los santiagos y tenemos repertorio para el rato bien muchachos, a ver una tunantadita, a ver, que no dice que coordina, ahí ya, coordinámoslo bien una vez que hayamos saludado a la iglesia hemos saludado al consejo edil ahora pasamos a la casa del mayordomo para que empiece la fiesta, hoy día la víspera está empezando la fiesta, a costambo bien malo tu corazón muy bien, instrumentos arriba ahí, ahí, ahí a bailar, a bailar empieza la fiesta empieza la fiesta ahora sí salud, salud a bailar, a bailar, a bailar, a bailar también, timingos arriba 10 días, 10 días, 12 días, 11 días, 20 días más tarde, 15 días, 17 días, 17 días, 18 días 2 días, 21 días, 20 días, 18 días, 18 días ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien ahora sí hemos llegado a la casa del mayordomo imaginariamente, bueno todos imaginariamente, virtualmente estamos en la casa del mayordomo, muchachos hace frío ya queremos ponernos nuestro chicle queremos ponernos nuestra cafarena, nuestro Jorge Chávez, nuestro chicle bueno, bien, ahora en la casa del mayordomo, el mayordomo nos quiere invitar unas aguitas, todavía le decimos todavía un ratito recién estamos aclimatándonos bien, ahora vamos a alegrar en la casa del mayordomo, estamos para alegrar muchachos ustedes tienen toda la libertad de elegir ustedes demás, escoge como siempre lo hacemos como siempre lo hacemos ya, podemos tocar casuas, sin abandonar el folclor que a nuestro mayordomo le gusta bastante, sus guainitos, sus tunatas y el estilo de nosotros nosotros estamos para amenizar nuestro estilo, bueno, un mayor porcentaje, el estilo yaoyino el estilo guarochirano, yaoyino, canteño bien muchachos, ahora sí a ver qué música nos ha preparado, albóndiga albóndiga, está entretenido, qué música nos ha preparado albóndiga, ahí está albóndiga, bueno, estamos muchachos, estamos en vivo y estamos, vamos a interactuar con ustedes, vamos a mandar saludos a todos los amigos a todos los allegados, a todos los hinchas a todo el club de fans aquí tenemos unos grandes músicos con nosotros, grandes músicos, ahí está un gran, gran, hay guarilo levanten la mano, tenemos grandes músicos ahí está, muchachos, entonces nosotros estamos para saludarlos a ellos ellos también van a saludar con ustedes van a interactuar, tenemos mucho tiempo mucho tiempo para estar con ustedes, espero que se estén divirtiendo en su casa, espero que estén ustedes con su cervecita salud, salud, muy bien, ahora sí muchachos a ver, nos vamos a Guarochirí Guarochirí, Guarochirí donde mi amor Muelas, donde mi amor donde la, donde el el corazón de Muelas se hizo pedazos, se hizo añicos muy bien así como tú comprenderás ahora sí nos vamos entonces a Guarochirí a ver una música que le encanta a una música que le encanta a toda la familia de Acostambo especialmente a nuestro mayordomo Miguel Ángel bueno Miguel Ángel vamos a trasladarnos entonces con con una música guarochirana llamada El Gaguito bueno, en realidad vamos a tocar un mix guay no guarochiranos talola chau 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 ahí, ahí, ahí eso, eso eso guay no guarochirano 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 Ahora 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 Una parrampita Guaruchiana Una parrampita Que 12 Marcos La parrampita Sonata ¡Gracias por ver! 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 Una canción de Agua Marina Ahora Como dice Arroz con huevo y ombelí A bailar Arroz con huevo y ombelí Arroz con huevo y ombelí Eso Oye Miguel Ángel ¿Qué estarás haciendo? Arroz con huevo y ombelí ¡Salud, salud! Arroz con huevo y ombelí ¡Gracias! 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 ¡Salud, salud, salud! ¡A ver dónde está esa linda gente! ¡Y a Costambo! ¡Un saludo para el norte del Perú! ¡Hola! ¡Es de largo! ¡Basta y abre amor! ¡Basta y abre amor! ¡Basta y abre amor! Un saludo para nuestro amigo Yabar Picón, más conocido como Lupa. Está viendo con sus dos chelas y ya le dio sed. Ya pues, hijo, virtualmente un saludo, un saludo que venga por aquí, por el escenario. Bien, entonces vamos a continuar nosotros con los saludos. Tenemos, queremos mandar saludos a todos los amigos de Acostambo, a todos los amigos de Mejorada, Mariscal Cáceres, toda esa zona de Huancabelica. Y por qué no decirle a todos nuestros amigos de Huancabelica que muchas veces, nosotros hemos ido un montón de veces, bueno, por no decirle un mínimo de cinco veces, cinco a seis veces para las fiestas patronales de mismo Huancabelica. Hemos ido para el barrio Ascensión, hemos ido, pero más veces hemos ido para el barrio de Yananaco. Bueno, en realidad, muchachos, nos están pidiendo un mix de Huainos Huancabelicanos. Podemos empezar el huainito de Trencito Macho, que le gusta a mi compadre Chino Herrera. Él ha subido muchas veces a Trencito Macho, a Chino Herrera. Bueno, creador de Letra y Música, no sé quién es, pero Chino Herrera con el Trencito Macho. Bien, muchachos, mientras los músicos se van preparando, mientras los integrantes de la banda voz se van preparando con su mix de Huainos Huancabelicanos, nosotros vamos a seguir mandando saludos acá a los amigos que están cumpliendo años. Ahí justo está el tren, escuchen el tren, llega el tren, Trencito Macho. Ese Chino Herrera atento para el tren. Bien, a ver, acá tenemos unos saludos. A ver, muchachos, algunos saludos más que tengan ustedes para complacerles, decirles a sus amistades. Ya. A ver. Claro, bueno, bueno. Ya. A ver, muchachitos, un Happy Verde para nuestro amigo Ronald Valentín. A ver, un Happy Verde, a ver, un Happy Verde lento primero, a ver, a ver. Arriba, arriba, vamos. Para todos los que cumplen años hoy día, ayer y mañana, para mi primo Benjamín, para Ronald Valentín, hoy día. Hoy día es tu santo, Ronita. Feliz cumpleaños. Un abrazo. Ay, ay, ay. Buen día. Adiós. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí, y en el bombo El bombista Bueno, un saludo especial para nuestro amigo Pedro Peter Perales Pedro Pipo Peter Perales En Yauli, la orilla que siempre nos sigue Un saludo especial para Pedro Pipo Perales La verdad que estamos agradecidos contigo Siempre nos estás apoyando En las buenas y en las malas Ya, entonces para Pedro Peter Perales, En Yauli, la orilla Y su esposa, la señora Yanet, claro Muchas veces nos hemos encontrado con Pedro Perales Con su esposa Y para sus hijos, Brian, Neti Y su Yei Bueno, Pipo Perales Un abrazo virtual, la chamba Me imagino que está chambiando Sabemos que trabaja por allá, por la orilla Bueno, en la realidad Tenemos que seguir en esto, chambiando Y un saludo Salud, salud Que tengamos buena salud Y también un saludo especial Con su cervecita Bien heladita Quien como tú, Pedro Perales Pedro Pipo Perales Allí en tu casita Con la familia Brindando su cervecita Un abrazo virtual para ti, Pedro ¿Ya? Bien Habíamos quedado que nos vamos a Huacabelica Chino Herrera no va Se queda en Lima Le choca la altura Bien Nos vamos a Huacabelica, muchachos De Tercito Macho Nos dice el mayordomo Que va a mandar su primera ronda De sus gaseositas Ahí está A ver por acá Voy a traer un sis Para que observe Para, claro Bueno Ahí tenemos Gracias Miguel Ángel Por la primera ronda Gaseosita de cielo Nada más por hoy De un litro A ver muchachos ¿Dónde está el coordinador De las aguas? A ver El fiscal El fiscal de las aguas A ver El chino Herrera Bueno, en realidad acá Muchos de nuestros amigos Muchos de los músicos Hemos cambiado de De fisonomía Algunos físicamente Han Un poquito han subido de peso Algunos han Adelgazado Algunos han mutado Me dicen que algunos han mutado Mutado demasiado Ya no Aquí mi amigo Largo Ha cambiado de piel Y eso es otra cosa Bueno En realidad Muchos muchachos Están un poquito desconocidos Se han visto con barba Otros sin barba Bueno De todo De todo Algunos se pintaron el pelo Otros no se pintaron Bueno Escuchá Iván Cruz ¿Por qué? Ah, Cinchi Iván Cruz Ahí está Bueno Ahí está Ey, Santiago de la animación ¿Cómo es eso? ¿Qué es Santiago de la animación? Ey, Santiago de yao Y esto dice Mi compadre Chicho Un saludo especial Para nuestra amiga De siempre Para Dina Paukar Que en realidad Ella también nos apoyó Para la invitación de hoy día Para Dina Dinita Y para Pocho Su esposo Buena Ese Pocho Buena Pochito Y Dina Y Dina a la distancia Un abrazo virtual Que sigan los seis hijos Que sigan los seis hijos Éxitos con tu persona Dina Y por qué no decir A su esposo también Que siempre la acompaña Están ellos Complaciendo a todo el público Bien Vamos a ver A ver A ver Desde Nos manda unos saludos Aquí en WhatsApp Pero envíen el WhatsApp Y nosotros lo pasamos En la hoja Porque a veces El celular Estamos aquí Un poquito bloqueado Por el sistema Y todo Pero tenemos un saludo Aquí Para Inglaterra Para Londres Uy Para Lidia Roca Muchachos Para Lidia Roca Un saludo para Inglaterra De parte de nuestro amigo Chucho Roca Inglaterra Para Alejandro Salvador En Huáluco Para Alejandro Salvador Para Fausta Salvador La mamita de Chucho Mamita Chucho Para la señora Fausta Señora Un abrazo virtual Que la siga pasando bonito Espero que esté ahí En su casita En su sala Con su cervecita Si no está con su cervecita De repente con su comidita Con su olla Estamos cerca del almuerzo ¿No es cierto? Bien Para la señora Ramira Sáenz En Musa En Estados Unidos Ramira Sáenz En Musa Muy bien Un saludo especial Para toda esa linda gente De Inglaterra De Huánuco De Usa Para Lidia Roca Alejandro Salvador Fausta Salvador Ramira Sáenz Muy bien Para José Livia Y para Eva Delgadillo Muchachos Acá José Livia Y Eva Delgadillo Acá también hay varios amigos Que son ya Su apellido Delgadillo Hay varios que se han Bajado de peso Delgadillo En los eufonios La familia Delgadillo A menos uno Menos uno Bueno Por Canta Dice José Livia Y Eva Delgadillo Por Canta Ya Para la ferretería Chaperito Bueno ¿Por qué no Olvidarnos La imagen Chaperito Que es una imagen De Canta Una imagen Que muchas veces Ha hecho Alegrar Gracias a la imagen De Chaperito Nosotros también Conocemos Canta Hemos asistido Muchas veces A la fiesta patronal De septiembre La fiesta Todo el mes de septiembre Prácticamente En Canta Es la fiesta En homenaje Al niño Chaperito Bien Para la familia Livia De Canta Chaperito ¿Qué nos tiene preparado Albóndiga? Albóndiga No Mi amigo Alfredo Mariano A ver Me la quito ¿Qué nos tiene preparado? Hemos dicho Que nos vamos a ir A Huancabelica Con un mix De huainitos Huancabelicanos Empezamos Con Trencito Macho Cerrito San Cristóbal Y Dos Soles Lo más clásico Chinerrera Ahí ya empezó Ya El popular Porta Ya sabe por qué Porta No sabe Que Porta Lo máximo De maletas Maletas Porta Lo máximo Lo máximo Ya no hay maya Bien Ahora sí Muchachos Instrumentos arriba Instrumentos Vamos Trencito Macho Trencito Macho Huanca Día ¡Ay, ay, ay! ¡Maballar! ¡Vamos! 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 Bueno, fue un saludito. Con esta música hemos saludado a toda la familia huancabelicana. Como es este bonito mix. Hemos empezado con Trencito Macho. Después seguimos a Cerrito de San Cristobal y terminamos con un guaynito que se llama Dos Soles. Ese huaynito dos soles en realidad nos hace recordar muchos pueblos. Nos piden en todo sitio, nos piden en Chacapampa, himno, casi himno de Chacapampa, la zona altina, la zona altina de Huancayo. Muy bien. La zona altina de Huancayo, Chacapampa. En ese pueblo estamos yendo, nosotros nos están contratando prácticamente 10 años consecutivos, todos los primeros 2, 3 y 4 de febrero, Chacapampa es nuestro segundo hogar, nuestra segunda casa. Chacapampa, Perú, toda la vida ahí en Chacapampa, 10 años consecutivos. La primera vez que fuimos, fuimos con la familia de nuestro querido amigo Bernardino Coronel. Mientras viene el locutor oficial, nosotros estamos mandando unos saludos, acá mi hermano también tiene unos saludos. A ver, saluditos especiales para Cerro de Pazco, Pau Cartambo, para la familia Lozano, toda la familia concentrada en su casa viendo la transmisión de La Voz. En especial, cumpleaños de Liz Lozano. Muchachos, el cumpleaños, a ver. A mí ver, para Liz Lozano. ¡Felicidades, Liz Lozano! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Pau Cartambo! ¡Gracias por estar presente en la transmisión! Muchachos, los que desean, pueden acercarse a mandar sus saludos, así, así, libremente, antes que venga el locutor oficial. Nos va a quitar toda la publicidad. A ver. A ver, quiero aprovechar en saludar a nuestros amigos de Ayangay, en especial a la familia Carranza. Júber Carranza, aquí está tu saludo, hermanito. Muchas gracias por acompañarnos. También, hablando de la familia Carranza, saludar a nuestra señora, a nuestra madrina, María Carranza, que está en Italia, en Milán. Bien, también saludar, pues, a la gente de Huancachi, a la familia Romero, a nuestra amiguita Milagritos Romero, está en línea, muy bien, Milagritos Romero Aranda. A toda la familia Romero Aranda, allá en Huancachi. También a Fiorella Santana, allá en Pilcomayo, Huancayo. Hablando de Pilcomayo, también saludar a nuestras amigas Yanela, Yanela Ñaupari, Elia Martínez. Saludos de nuevo, amigos. Bien, aprovechamos, aprovechamos los saludos. Seguimos con los saludos. Ya viene, ya viene nuestro animador que está, nos dice, ya llegamos, ya llevo. Bueno, en realidad, el tráfico y todo, a veces, un poquito intercede en estos casos, ¿no? Para llegar a la puntualidad. Nosotros, en realidad, estamos en nuestro movimiento, de la banda Voz, está desde las seis y media de la mañana. Mayaquito salió de su casa cinco y cuarenta y cinco, me dice, para llegar al Puente Nuevo una hora, y de ahí, bueno, estamos en un sitio un poquito alejado de la ciudad, para que no haya problema con la policía, para que no haya problema con la Serenaguro. Bueno, seguimos haciendo, seguimos nosotros saludando. Un saludo especial para mi amiga Carmencita Porras, a ella es Tomás. Bueno, Carmencita, un abrazo virtual, un saludo para tu esposo, ya, bueno, recuperados. Tengo entendido que ya todas las familias están estables. Bueno, en realidad, esta pandemia nos ha perjudicado a muchos de nosotros, especialmente a los músicos, que hasta ahorita nosotros estamos sin trabajo, y todavía nos están, posiblemente, nos están mandando para la última fase, los músicos. Pero, sin duda, algunos músicos ya están saliendo a las calles, porque la gente quiere escuchar música, y nosotros en vivo también estamos saliendo de grupo en grupo, de seis o de siete músicos están saliendo a las calles a alegrar las cuadras. Claro que sí. Y el Guiro, ¿dónde está Fernandito? El Fernando, el capitán, capitán de la mangueada. Bien, un saludo para Carmencita Porras, entonces, a la distancia, y un saludo, saludo, Carmen, para Tomás. Y si estamos hablando de Tomás, también queremos mandar un saludo para Karina. Un saludito para Karina. Hay Karina, nuestra amiga, que siempre nos sigue. Y dice, ¿y por qué no? Bueno, en realidad, la familia de Tomás, yaudios. Hay un pueblo que se llama Tomás. Dice Toma como Tomasino. Mucha gente no cree, mucha gente dice que Tomás... Bueno, Chupa como Chupaquino. Toma como Tomasino, así dice, ¿no? Bien. Bien, muchachos, ahora sí que nos tienen preparados, mis amigos. Bueno, un saludo más y pasamos a la música, a ver. A ver, para Puente Lurí, para Víctor Morales, La Rosa. Tus amigos, especialmente William Chipana, amigo. A ver, para Jeremy Acosta, saludos, Jeremy. Para Gerson Choquehuanca. Amigos, para Waldir, promoción Waldir Avichagua. Walter Vera Porras, Marco Ramos. Leonicio, bueno, su nombre no se nota bien. Pero bueno, saludos a todos los que están presentes ahí en la transmisión, amigos. Y muchas gracias, de verdad. Seguiremos con los saludos. Sigan enviando sus comentarios, sus saludos. De todas maneras, vamos a leer. Para Carmen González Espíritu. Para Charito Loquito Niño Aramburú, dice. A ver, un montón de saludos. Bueno, muchachos, a ver. Bien, ahora sí, vamos, nos trasladamos a una música. Una música muy conocida por ustedes, amigos. Una música que muchas veces nos han pedido. Música de recuerdo. Ahora estamos, vamos a variar. Un folclor, una cumbia, un guayro. También tenemos rock de los 80, rock de los 90, rock de los 60, rock de los 50. Ahí tenemos varios amigos que han estado en la época de los 40. También tenemos rock de los 40. Bien, a los de los 80 también tenemos. Bien, es que le entendió, le entendió. Bueno, Maradalito. Bien, muchachos. Ahora sí, entramos entonces con una cumbita, una alambada. ¿Quién no ha escuchado la alambada, la época de la alambada cuando estaba de moda? Bien, marcando, muchachos. Ahí tenemos los saxos de frente a las cañas. Bien. Empezamos con las cañas. Hay marcar. Marcando el baterista, el popular Sugar, mi estimado. Bien. 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 A eso. A bailar, a bailar. Hoy en Lupa, baila pues, hijo. Un cuadrace. Un cuadrace. Oye, Guanilo. Oye, Guanilo. Eso es. Ahí, ahí. Salud, salud. Oye, Dani. Música 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 delante hemos tocado un minuto de silencio en homenaje a tu papito que ha fallecido, un más sentido pésame de Jorjito ah, tu mamita tu mamita de Jorjito, su mamá de Jorjito, Huarcaya Mezcua, el tío George mi más sentido pésame a la distancia un sentido pésame virtual Jorjito, ya nos estaremos viendo personalmente para el abrazo correspondiente bien mis estimados ahora si, mientras nosotros estamos con el alcohol con sus agüitas, la primera rueda de las aguas minerales la rueda mineral la primera rueda del agua mineral ahí tenemos en la pantalla, hoy somos toda la vida, somos muchachos algunos de nuestros amigos se están conectando recién bueno, en realidad nosotros queremos bien ahora si muchachos esto se pone mejor esto está esta tarde ya estamos en el segundo día creo ya estamos en el segundo día estamos en a ver, comunica Mariano tú que estás allá tú estás en todo sitio ¿dónde estamos? ¿en qué día estamos? ¿en qué día estamos? estamos en el segundo día en la casa del mayordomo el tercer día el tercer día es la corrida de toros los pasodobles marinera caballo de paso y caña quinto toril ahí está Chino Herrera especialista en toril bien esto se pone bueno ahora sí quiero invitar muchachos esto se pone recién recién se pone vamos a estar como dice esto se pone vamos a recién se pone a animar esta tarde de este pueblo le acostamos vamos a estar a animarlo mejor para eso queremos invitarle a nuestro amigo Dani Rodríguez a dar un aplauso a nuestro amigo nuestro amigo el locutor de siempre buena Dani ahí muy bien muchísimas gracias maestro qué tal qué tal no, no, sí, sí así nada más a los hermanos de Matos a todos los hermanos musicales quienes se le dio hoy presente en esta gran fiesta en honor por supuesto a esta fiesta patrón en honor a la patrona virgen de la Asunción del distrito de Acostambo provincia de Tayacaja Huancabelica un saludo realmente maravilloso para todos mis hermanos huancabelicanos la hermosa tierra del mercurio cosa delicada el día de hoy realmente presente para poder compartir lo mejor del repertorio y por supuesto con la única banda la banda la banda que manda la voz de Yauyos la gente de Yauyos por supuesto y todo el sur del Perú la gente del norte la gente del oriente peruano y la gente del centro del Perú presente vamos a compartir y vamos a bailar y sobre todo a saludar a los señores flamantes mayordomos de esta gran festividad se van preparando porque esto se pone bueno en el escenario la banda la voz para ustedes lo mejor de la rítmica sabrosa lo mejor del amplio repertorio lo mejor para que ustedes podamos compartir y sobre todo bailar con los señores mayordomos el ingeniero Miguel Ángel Bautista Malky y su linda madrecita Gloria Malky el escano así que provecho a bailar a través de la transmisión en vivo compartan dale like y sobre todo danos tu comentario tu saludito porque el día hoy queremos compartir damas y caballeros menos palabras más música en el escenario los hermanos Matos y por supuesto la banda L'Bosch desde Chauyos Lima Perú y vamos a compartir vamos a bailar y vamos a bailar señores porque ahora si se pone bueno se pone sabroso y que bonito es una canción una melodía un tremendo exitazo y arriba arriba y ¡Aullos! ¡Arriba señores! ¡Este es lo nuevo nuevo, nuevo, nuevo! ¡Privicia! ¡Privicia! ¡Tremendo estrenazo! ¡Para todos mis hermanos del norte y sur y el oriente peruano! ¡Vamos arriba los ánimos! ¡Ay, ay, ay! y arriba los mayordomos la gente de Tallacaja huancabelica y con toda la patrona virgen de la Asunción ¡Dale, dale, dale! ¡Epa, epa, epa! y arriba los huancabelicanos ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, qué bonito! Y ahora, ahora, ahora ¡Dice! ¡Ay, ay, ay! Y como es Y arriba, arriba Y nos vamos a Guantabelica nuevamente ¡Opa! Así toca Y así baila Y así contagia esta melodía maravillosa La voz en tu corazón ¡Epa! Suavecito nada más, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Epa! ¡Opa! Así ¡Uy! ¡Epa! Y como es, como es Y arriba ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Uuuh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Y qué digo? ¡Salud a la distancia! ¡Un salud virtual! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Y para mis amigos de Estudio Virtual Peter Bellis ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Ide de la página oficial de La Voz! ¡Uuh! 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 Y como cantamos, como cantamos, como cantamos Y como cantamos, como cantamos Y como lo bailan los hermanos mayordomos Y ahora Y como lo bailan los mayordomos El ingeniero Miguel Alcobautista Malti Y su madrecita La mamita Gloria Malti y el escano Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí, ahí, ahí Y somos la voz, papá Y arriba ¡Muy bien! ¡Venga el aplauso! ¡Ajá! Lo máximo, el mejor repertorio para cada uno de ustedes Un tremendo exitazo para que puedas compartir en familia Sobre todo para poder bailar en esta gran fiesta en honor A la patronal Virgen de la Asunción del Distrito de Acostambo Saludos realmente maravilloso una vez más Para todos mis sermones de la provincia de Tallacaja Departamento de Huancabelica ¡Qué hermoso! ¡Cómo lo bailan muchachos! ¡Salud maestro mayordomo! ¡Un salud a la distancia! ¡Un salud virtual! Y queremos que ustedes Compartir porque este gran concierto maravilloso Se está realmente transmitiendo a través de la página Oficial de la banda La Voz Así que queremos un saludo realmente maravilloso Para todos los seguidores Y sobre todo queremos darle el abrazo El abrazo realmente virtual a toda la familia A todos quienes están conectados en esta hora de la tarde Un saludo una vez más Para el ingeniero Miguel Ángel Bautista Malki Y para su linda madrecita Gloria Malki El escano También queremos saludar al padre Miguel Bautista A la señora Gloria Malki A los hermanos Al ingeniero Junior Bautista Malki Al ingeniero José Luis Bautista Malki Al ingeniero Miguel Ángel Bautista María Elena Bautista Max Bautista Y Nathalie Rudas Un saludo realmente maravilloso a la distancia ¡Qué hermoso realmente es bailar! ¡Qué hermoso es disfrutar! ¡Qué hermoso es compartir con la familia! Así que ya saben chicos Compartan la transmisión ¡Algún saludo en especial! Con toda confianza Así que ya saben que el día de hoy Este gran concierto virtual Se realiza para cada uno de ustedes Para todas las personas y seguidores De la banda La voz La banda Papá La banda Que manda en tu corazón Saludo para la gente Para Quilcas Huancaio Ajá Feliz cumpleaños El ingeniero Roque Pacheco De parte de la familia Ramos Sánchez De parte de la familia Ramos Sánchez Gracias Jackie Ramos Salud un repente Don Másico Que el día de hoy Se baila y se goza En casita Así que ya saben Alcánzate por favor Atención Tienes que alcanzar El saludo virtual Con toda confianza Inscríbenos Que aquí gustosamente Nosotros los hermanos Matos Y toda la familia Más de 35 músicos En escena Más de 35 músicos El día de hoy Dándole este concierto Virtual Igual Ay, ay, ay Ideapa el Guiro Y eso que no trajo la chacha Ni el palo de lluvia Porque si no Ya sería Ya Pero no como no trajo nada Mochada Saludos realmente Para Héctor Gómez Blanco Y esposa Belinda López Moreno Un saludo muy especial Para ellos Gracias Así que un saludo virtual A la distancia Gracias Hoy es un baby shower Y siempre La gente de Honduras Juní Gracias Así que para los amigos Quienes se le dan A distancia Le dan su baby shower Gracias La gente de Honduras Juní Para Héctor Gómez Blanco Y esposa Belinda López Moreno Vamos con música Vamos con más Tema musical Más éxitos Para cada uno de ustedes Así que ya saben Esto se pone sabroso Esto se pone bueno Hasta las últimas consecuencias Vamos La banda La voz La banda que manda La banda papá Desde Chauyos Perú Recorriendo El norte Centro Sur Y el oriente Peruano Muy bien Vamos Realmente En esta oportunidad Que seguimos En Guadalica Vamos a retroceder Un par de kilómetros Para hacerle llegar Atención Esta melodía Ah Perfecto Ya Ya está Ya listo Lo máximo Esto se pasa por no darle like Porque si no Lo estaré siguiendo Vamos A darle Vamos Aguadalochirí Aguadalochirí Por los caminos Polvorientos De mi Tierra Aguadalochirana Esto se llama Elmi Chucho Chucho Vamos a donde Sigue una alegría Vamos Cumia Aguadalochirana Cumia Aguadalochirana Y te lo cantan Y te lo dicen La voz Papá Estamos en vivo Estamos en vivo Eh 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 La gente Elanga Guadalochirino A la vida Winder Piper Ray Eso Marisú Miguel Zúñiga Familia Flores De Dehuaduco Para el Mundo Ase 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 Opa Ase 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 Familia Zúñiga Rosario Milagro Arias Familia Zulca Por Guadalelica Guadalajirí Guadalajirí Donde mi amor Donde mi amor Se hizo pedazos Se hizo pedazos Es cumbia guadalajirana Para el mundo Somos la voz Eriva 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 Para Leo Quiñones José Quiñones Para Villa Sandoval Gracias Mirado Quispe Escovita Flores La gente Guadalajirí 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 Donde mi amor Se hizo pedazos Así 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 Y qué rico Dale, dale, dale Goza, goza, goza Saludos para Raúl Delia Los hermanos Los hermanos Daniel y Luis La gente Guadalajirí Familia Torres Gracias Ay, ay, ay Más de 1400 Seguidores Conectados en vivo Y cómo A llevarle a la gente De Chucaya De gente Tantarance Oscar Velázquez Para mis amigos de la vícola Super de Rocío Donario Pérez Así 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 Es de Guadalajir Ciudad incontrastable Familia Francia Quispe El Cerro Azul Cayete El Cerro Azul Así 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 Arriba, 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 arriba Arriba todos los guanochilados Conectados, saludos mis hermanos, saludos Saludos para Alex Seguir Un abrazo, un abrazo Y ahora Eso Sí, así Y qué bonito, qué bonito, qué bonito Y ahora, 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 ahora ¡Woo! 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 Y cómo se conectan, cómo se bailan, cómo se disfrutan lo mejor del ámbito repertorio, la orquesta mamá, la orquesta que está en tu corazón ¡Woo! 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 Nunca sabrás Algún día me la pagarás con lágrima de sangre ¡Woo! ¿Y cómo es? Y no se llama a nadie más por lágrimas Algún día, algún día Dígame la pagarás ¡Woo! Dígame la pagarás ¡Woo! 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 Familia Camayo Ortega Para la familia Taipe La gente de Tanta y Adios Asociación San Antonio de Tanta La gente echa la cancha Y como, como, como Arriba, 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 arriba Cumbia guanochirana para el Perú y el mundo Lo mejor del amplio repertorio El día de hoy presente En esa tarde realmente sábado maravilloso Sábado realmente espectacular Sábado sensacional Queremos saludar una vez más A todas las personas que están conectadas A esa hora de la tarde, por supuesto La conexión en vivo Queremos saludar a todas las personas Quienes están compartiendo la transmisión, por supuesto Ya está, ya, papá, por favor Tu reacción es muy tarde Así que un saludo muy especial Para Miguel Zúñiga Para mi amiga María, gracias Saludo para la prima Jessica También Jessica Chileno Ajá, familia Fernández, gracias Sol Brisa Por favor, chicos, atención Por favor, conecten su saludo Así, nada más simplemente Algún saludito familiar Sobre todo Compartan la transmisión, por favor Porque el día de hoy Vamos a sortear premios a montones Porque recién la tarde comienza Porque recién la tarde Iniciamos de una manera realmente espectacular Ya, perfecto Saludos, atención por acá Vamos a ver Saludos para De Chimbote Para la familia Ramos León Ay, Sam Saludos muy especial Gracias Soy tu fan número uno Norbergo Gracias Ajá Todas mis amigos Saludos para la gente de Chimbote La gente del norte del Perú La gente de Chiclayo La gente de Trujillo Lambayeca La gente de Caspa También gracias La familia Ramos León Continuamos por aquel saludito correspondiente Vamos a ver, ¿verdad? A ver, buenas tardes Un saludo de cumpleaños Muchachos Están por acá Nos piden un cumpleaños Por favor Vamos a complacer, maestro Para mi padre Raúl Rodríguez Vargas En Laraos Yaullo De parte de sus hijos Mimi, Marcos y May Gracias El día de hoy El señor Señor Raúl Rodríguez Vargas Cumple 60 años Cumpleaños Várez Recianos Ale, ale, ale Cumpleaños Felices Te deseamos Ale Panamá Muy bien, gracias La gente de Laraos Ya oigo lo máximo Por acá Último saludito Vamos a ver Saludo muy especial Para la gente de Guaraz La gente de Guaraz Lo máximo Transmisión en vivo Por supuesto Saludo para el amigo Ronald Moreno Gracias Lo máximo Ronald Moreno Un saludo para ti Mi hermano Así que vamos a continuar Con más música Vamos a continuar Con más respetorio Por acá tenemos Otro saludito Vamos a ver Salud Para Omar Omar y Yomar Espinosa Ajá ¿Dónde están? En Australia Un saludo muy especial Para la gente de Australia La gente que Están compartiendo Sobre todo a nivel nacional E internacional Esta transmisión en vivo Es para el recuerdo Y sobre todo Para poder compartir Y brindar a distancia Todos en sus casitas Están bien cómodos Están en su sala Y su recinto Y su box Brindando con la familia Mientras tanto Nosotros Dándole el mejor Repertorio Musical Y sobre todo El cariño realmente fraterno A cada uno En el escenario La banda Bosch Por supuesto Desde Yoyos Queremos saludar A la gente de Matucana También Gracias A la gente de Matucana Un abrazo Realmente Maravilloso Familia Zavala Villa Gómez Gracias A la gente de Matucana Qué hermoso Lido recuerdos Para Yasso Canta Para Edu Edu Cartolín Fernández Ajá El clon de Joel Matos Un saludo para Para don Joel Matos Un saludo muy especial De parte De Yasso Canta Edu Cartolín Familia Fernández Gracias Familia Zavala Villa Gómez Continuamos el músico Continuamos Continuamos Y le vamos Hasta Jauja La primera capital Histórica del Perú Su majestad La tunantada Con banda La voz Adelante La voz Música Y lo vamos Miguel Rico Y como se duele la tunantada Al color de la banda la voz Música Hizcas, 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 hizcas Hurra, hurra, hurra Música De parte Edison Arellano Flores Y el grupo Taurino Una Sola Idea de Canta Para la bodega Catapaya Luna Guaná Porque vayas donde vayas Yo me quedo en bodega Catapaya Dami Luis y Luisito Epa Música 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 Muy bien Lo máximo Que hermoso Compartir la familia Valdión Ahí estamos la Dani Y para Junior Valdión La gente por supuesto De Guarochirí La gente de Tarma También conectado Muchas gracias Queremos saludar una vez más A todos los amigos conectados Por supuesto Atención Tenemos para acá Un saludo muy especial Para todos mis amigos Quienes están realmente Compartiendo La transmisión en vivo Queremos saludar A todos los amigos presentes A todas las amistades A todo el público Realmente maravilloso Quienes el día de hoy Bailan y gozan Con este gran concierto Virtual Queremos saludar Y agradecer A los amigos de Finca Montenero Gracias por ese Lugar realmente maravilloso Y sobre todo Queremos saludar A mis amigos De Estudio Virtual De Peter Bellis Un saludo muy especial Para ellos Y para todo el equipo De producción Quienes el día de hoy Estamos transmitiendo A través de la página Oficial De Tu Banda La Voz Así que La gente Ya huyos Contento Y muy emocionado Queremos saludar Atención A todos mis amigos Presentes Vamos a ver por acá Ya Perfecto Mi hermano La gente Wanchak Ajá Muy bien No papá Eso no Esto es mío Esto es personal Ya Muy bien Después te pasa la voz Queremos saludar A ver Aprovechemos los saluditos Rápido Vamos a ver Saludos para la madrina Dora Arce Madrina Por favor Hermanos Agüita Blanco Y sea virtual Por Whatsapp Estamos con una cesárea Pero brava Así que La gente de Huancayo Huancayo Ciudad incontrastable Huancayo Gracias La madrina La madrina Dora Arce Por favor Madrina A ver si nos puedes Depositar agüita Por favor Porque estamos En este calor Inmenso Aquí En un lugar No muy lejano Digamos Pero estamos ahí Cerca A tu corazón Gracias Vamos ahí Saludos Por favor Para Ah Mi amigo A ver Gilmer Allá Gilmer Diego y familia Ah Un saludo muy A la gente De Cerro de Pasco La tierra de machos Y no de muchos La gente de Cerro de Pasco Lo máximo Claro La tierra Es tierra de machos Y no hay muchos Saludos para Gilmer Diego y familia A la gente de Cerro de Pasco Gracias Para mi amigo Omar Celada Mi amigo A ver Allá 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 Perdón Perdón Ok Corrección Corrección A ver Por acá Saludito Vamos a ver Para la familia Villegas San José De Canta Un saludo muy especial Para mi amigo La gente de Canta La gente de San José Un saludo muy especial Para ellos Gracias Familia Villegas Para Analy Villegas Ajá Para su hija Un saludo muy especial Para la mamá Consuelo Rojas O sea Si esto sería plata Millonario sería Saludo muy especial Para Flavio Ahí está Para el nieto Fabio Un saludo muy especial Gracias El día de hoy Consuelo Rojas También presente En esta tarde Está conectada Está feliz y contenta Como una lombriz Bailando con el mejor Repertorio De tu banda Papá La banda que está en tu corazón La banda que manda La voz de Yaullos Saludos para la familia Sabala Castro Ayarabí Qué bonito Gracias Familia Guaita Guardia La gente de Pausa Ayacucho Mi hermosa tierra Ayacucho Un saludo muy especial Para todos mis hermanos Ayacuchanos Un abrazo Reventes Sabemos que Estamos pasando Por una situación Muy difícil Por esa pandemia A nivel mundial Pero yo sé que Ya eso va a acabar Ya Muy pronto Eso va De taquito Nada más Porque tenemos que seguir Celebrando Y como siempre Y como de costumbre Siempre Estar al lado De la persona Que más amamos Y más queremos Saludos para la gente De Ayacucho Mis paisanos De parte de un guamanguino De corazón Gracias la gente de Ayacucho Para el señor Tulio Guaita Y su hijo Dani Mi tocayo Saludos tocayo Un abrazo Saludos De cumpleaños Muy bien Están de cumpleaños Por favor Maestro La voz Ellos están al tanto Saludos para Mi amigo Jonathan Seminario Mi amigo Jonathan Seminario En Chimbote Cumpleaños Feliz 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 Te deseamos Ade 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 Cumpleaños Feliz Te deseamos Ade Saludos muy especial Para mi amigo Jonathan Seminario Allá en Chimbote A lo máximo Los ricos pescados Un saludo muy especial Gracias Mi hermano Familia Sánchez Cerna Desde Acá me dice Jimbe ¿No? Jimbe Saludos para la gente Familia Sánchez Cerna Desde Jimbe Chimbote En especial para Magaly Sánchez Para la familia López López Álvarez Desde Bella Perla De Los Andes Tarma Para todos Los picaflores Saludos para Gladys Olga Para Edwin Loaiza O Loaida Loaida De Yape Y ¿Cómo se llama Este número De cuenta? Dice así Para inversiones Jennifer 20 de abarrotes Por mayor y menor Puesto 28 pasajes Productores En el mercado Productores Así que Tu número Yape Gracias Saludos Saludos Muy bien Gracias La gente De los productores También Quienes están conectados A esta hora De la tarde Continuamos con más saludos Pero antes Más música Más temas Con la banda Bosch Yo Yo Lima Perú Vamos a compartir Muchachos Vamos a seguir bailando Porque Ay, ay, ay Peter Agüita por favor Agua para las ganas Ellos Estamos de cana Estamos de cana Estamos dudando Queremos agua Aunque sea agua de caña Cántenos Vamos muchachos La banda La voz Para ustedes Ya viene un saludo Atención Prepárense Porque seguimos Queremos seguir bailando Queremos seguir brindando Así nomás A distancia Por favor Atención Respetemos El protocolo De seguridad Todo con su mascarilla Porque Bueno Acá estamos distanciados Ah, sí Esta canción Me llamas Set Que rico Salud mi amor Quiero seguir tomando Quiero seguir bebiendo Que rico Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que rico Ay, ay Ay, ay ¡Gracias! 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 ¡Chimpana! ¡Hueva! ¡Familia Valdeon! ¡Junior Irami! ¡Familia Feliciano! ¡Familia Valdeon! 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 ¡Gracias por ver! ¡Familia Narciso, Salsamirca! ¡La gente de Langa! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Tu amor es una trampa! ¡Saludos muy especiales de Sambara! ¡Familia Ordóñez, Marcelo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Dios mío, haz que me enamore, haz que me enamore ¡Y somos la voz, la voz, que es en tu corazón, en el corazón del pueblo peruano! ¡Para la gente del norte del Perú, Truquillo, Chimbote, Piura, Suyana, Lampayeque, la gente de Guarmey, Guacho, Guadal, Casma Dios mío, haz que me enamore, Dios mío, haz que me enamore, Dios mío, haz que me enamore ¡Juan Paz! ¡Familia Badío, Baltasar, Guamantanga! ¡No, no, 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 no! Música 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 El Big Sarmonia 10 Es lo máximo, ahí está, de parte de los chicos de la voz lo máximo Un aplauso por favor a la distancia, un aplauso familiar Gracias por el aplauso realmente extraordinario Ahora sí, nos ponemos un poquito, nos ponemos un poquito triste Porque en esta oportunidad vamos a realmente dar un minuto de silencio por las personas Por supuesto que hoy en día nos tomaron la delantera En nombre por supuesto de la banda La Voz Queremos hacerle llegar saludo realmente y las condolencias a la familia De nuestro amigo Omar Celada, más conocido como Machín También Machín en el cielo, que en esta oportunidad nos escucha Papá, tú no estarás realmente presente en cuervo, pero en alma Sigues viviendo en nuestros corazones Saludos para la familia Omar Celada Machín Vamos a hacer un minuto de silencio También un minuto de silencio para Jorge Huarcaia Por la pérdida, lamentable pérdida de su padre Daniel Huarcaia Kizuruco La familia Huarcaia de parte de su amigo El Chino Herrera Y La Voz Un minuto de silencio La familia Huarcaia de Acostambo Adelante La familia Huarcaia de acostambo Gracias. Gracias, por favor, y para todas las personas que también a nivel nacional y mundial, bueno, nos han tomado la ley entera. Un saludo muy especial. ¡Volteamos la página! ¡Muy bien! Ahora sí, nuevamente con esa alma realmente extraordinaria, el héroe de todos los muchachos La Voz, queremos aprovechar y mandar un saludo de atención para todos mis amigos conectados en las redes sociales, para todos mis hermanos quienes están dándole like, para todos mis hermanos quienes están compartiendo la transmisión en vivo de la página oficial de La Voz Papá. Queremos saludar, por supuesto, a mis amigos quienes están conectados, pero antes, pues saludos, por favor, saludos por WhatsApp, vamos por WhatsApp, vamos, pero ya saben, por favor, agüita virtual, si nos mandan, serían chévere. Gracias. De parte de mi amigo William Chipana, por favor, la única persona que realmente no conoce la palabra alcohol. No, 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 jamás, jamás. Por favor, saludos para Hilder, para Blanquito y para Vide, la familia Rixer Póncar, por San Damián, la tierra San Damián, la tierra de los toros bravos, por favor, Guarochirí. La tierra, no, claro, por supuesto, de parte de mi amigo William Chipana, por favor, a ver si le ponchan, por ahí, a ver si le ponchan a William, William, levanta la mano, pues mi hermano. Ahí está, ahora sí, ya, gracias, nada más, es tres segundos de fama, nada más. Muy bien, continuamos, continuamos con más saludos por acá. A su macho, por favor, ya, ¿cuál es? Ya, esta, ya, por favor, si esto sería plata, soy millonario, hermano. Muy bien, familia de los mayordomos, un saludo para mi amiga Rosita Malki, mamá chalinda, preciosa. Mi amor, desde aquí, en nombre de los hermanos Matos y toda la familia, la gente de la voz, se manda un abrazo y un beso a la distancia, preciosa. Para Luis Malki, para Juan Malki, para Jenny Malki, para Ana Malki, para Sixto Malki, ajá, para la abuela Abelina, el escano Cabrera y todo, por supuesto, estaremos en el 2021. 2021, atención, ya que en esta temporada, en el mes de agosto, estamos con ustedes virtualmente en el 2021, nos vamos para allá, por favor, para la gente de Acostambo, Huancabelica. Así que se preparan, se preparan, saludos para Nazario Espinosa, Mezcua y la familia Raúl Espinosa, gracias, Arita Espinosa. Para María Espinosa, la familia Mezcua, un saludo muy especial, gracias, los hermanos Mezcua y familia. Para la familia Vilches Orihuela, de, para acá dice, Ancashmayo, Huancayo también, gracias. Un saludo muy especial para ellos, para la madrina Dorita Arce, la gente de Huancayo también, un saludo muy especial. Para Víctor Morales y esposa, para Fiorella Reyes e hijo, para Ángelo y Fabiola, Morales Reyes, ajá, gracias. Hincha número uno, hincha número van de la voz, por supuesto, gracias. Gracias, para todos mis hermanos huancabelicanos, este concierto va para ustedes. Así que gracias, en honor, por supuesto, a la Santicia Virgen Chiquita y la Asunción, la gente de Huancabelica. Continuamos con música, continuamos con más sabor, pero antes vamos con un saludito. Por aquí no dicen, porque si no, no nos pagan. Ya, a ver, dice por acá, vamos a ver, dice el saludo muy especial para María Carranza, la gente de Ayangay, ¿no? La gente de Ayangay, Trujillo, oye, ese le voy a ver, me falta ir, ¿eh? Así que la gente de Trujillo, la gente del norte del Perú, gracias, Trujillo. Muy bien, la tierra de la marinera. Saludo para la gente de Milano, Italia. Gracias, la gente de Italia, Milano, quienes están allá en la colonia peruana. Un saludo muy especial para ellos, gracias, María Carranza, Ayangay, Trujillo. Saludo para Arturo González, Wilón, gracias, mi compañero y Wilón, lo máximo. Para esposa de Liliana Corrales e hijos, Mateo David, gracias. La gente de Ocobamba, Huancabelica. Saludo para los mayordomos de Tiaricu, 2019, Barrio Pueblo Viejo, gracias a cada uno de ustedes. Saludo muy especial, ¿eh? Saludo también para Jocelyn Yata y para el adorado hijo Gadiel. También para la tierra del Pisco, Ayayay, la gente de Cañete, por supuesto. Ajá, la gente que hoy está con nosotros, gracias, la gente de Zúñica. Un saludo muy especial para ellos también, gracias. Para Henry, presentación, ah, Henry, presentación. Saludo para Luisa Casas y Adolfo. Saludo muy especial para ellos, gracias, que el día de hoy están compartiendo con todas las amistades. Saludo para Exxon Lanzo Álvarez y esposa, Andrea Cárdenas. E hijos, para Arianna también y para Alessandro, gracias. También para sus padres, Oscar Lazo y Esperanza Lazo, gracias. La gente, por supuesto, de Manzanares, Huancayo. Hoy, tantos huancainos. Un saludo muy especial para ustedes, mis hermanos. La gente de Huancayo, Chupaca, Acoya, Sicaia. La gente de Tambo también. Un saludo muy... San José, por supuesto, qué bonito. La gente de Desierto de la Libertad. Un saludo muy especial para ellos, gracias. Para Víctor Galán Silvia. Para Rosal Velasco, gracias, Rosita Velasco. 63 años de casado por Canta, por favor. Allá en Canta nos espera muy pronto, muy pronto. Estamos ya con la voz. Para la gente de Cincos, Huancayo. Para Miguel Sosa y para Joel Matos. Un saludo muy especial de parte de todos los chicos de La Bosch. Ahora sí, muchachos, vamos con música, por favor, porque queremos escuchar. Queremos seguir bailando. Queremos seguir disfrutando. La melodía realmente extraordinaria. La melodía fenomenal. La melodía realmente maravillosa de los hermanos Matos. Y toda la potencia musical internacional de La Bosch. Yauyos, Perú, la gente social de Huancaya. Y La Bosch canta. Y La Bosch canta, señores. Los esperan, canta nuevamente. A ver si me llevan, aunque sea, me tiran la soguita. Dice. La voz, 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 la voz. ¡Ay! ¡Se lucha, se lucha! La voz, la voz, la voz, la voz, la voz. La voz, la voz, la voz, la voz, la voz. La voz, la voz, la voz, la voz. La voz, la voz, la voz, la voz. La voz, la voz, la voz. La voz, 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 la voz, la voz. La voz, la voz, la voz. La voz, la voz, la voz, la voz. La voz, la voz, la voz. La voz, la voz, la voz. La voz, la voz. La voz, la voz, la voz, la voz. La voz, la voz, la voz. La voz, la voz. ¡Epa, epa, epa! ¡Toda la vida la voz! ¡Guyabuyos Lima! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Esa vueltecita nada más! ¡Suavecito! Ese gusanito ¡Ey! 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 ¡Au! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Ey La banda que manda, la banda papá, la banda que está en tu corazón, ese se llama la voz. ¡Uy! ¡Buena, Roder! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Uepa! Toda la vida la voz. Para la gente de Lurín, para Zoraida y Coco. ¡Es la voz! 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 ¡Gracias por ver! 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 Por acá, la gente de Yagoyos, Huancachi, Perú, familia Romero Bonilla, saludo para ellos, saludo para cada uno de ustedes, continuamos con música, continuamos con más éxitos el día de hoy. Maestro, ¿qué es lo que nos vas a presentar? Ya que en esta oportunidad, atención, vamos a matizar, dejamos un poquito la turantada del guayno, dejamos un poquito la molisa, un poquito el folclón, vamos a matizar un poquito que ustedes, ¿qué pensaban? Que la voz no brindaba música variada, te equivocaste, ellos realmente catalogados en el ambiente musical como la rocola humana, tocan de todo, por favor, nos vamos, ¿esta salsa dónde es? Vamos, vamos a Puerto Rico, por favor, a ver, saludo para William Cuba, ah, no, 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 perdón, saludo para William Cuba Cano y para su esposa Dexy Rivera Vélez de la Asociación Avelino 27 de Mayo, la guinda y la blanca, por favor, Quilca, Guajete, Huancayo, por siempre la voz, oh, un saludo muy especial, por supuesto de parte de los hermanos Matos. Vamos, una salsita de Tenedran Combo Puerto Rico, con la banda que está en tu corazón, la banda voz, adelante. Tenedran Combo Puerto Rico, con la usually de Geo Velez de la Asociación Avelino 28 de Mayo 40 de Mayo 35, con la ciudad preservazo 73 de Mayo 30 de Mayo 35, con la instala向ía moderna paraaji subirse a esta sonida a causa de la razón toda toda. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Lo máximo Ya Muy bien Continuamos el ambiente musical, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Espectacular? ¿Cómo? ¿Maravilloso? ¿Sensacional? ¡Perfecto! Le hemos saludado, atención A todos mis amigos, atención para la bodega La gente de la bodega Catapaya La gente de Lunahuaná, un solo mundo Vamos a Lunahuaná, donde vayas Donde vayas, ahí me quedo, en la bodega Catapaya, para Katy, Luis Y Luisito, un saludo muy especial Para el grupo Taurino Una sola idea de canta De parte de Edison Y los amigos Arellano, ¿no? Solo de parte de Edison, Arellano La gente de la bodega Cantapaya, lo máximo Gracias, Yauyos Huancachi, ajá Para la familia Romero Bonilla, saludos para la gente San Kenónimo de Tunán También, José Esteban Saludo para ti, mi brother Gracias Huancaya, Yauyos Para Arminda Lozano Para Alcides Melo Para Giovanna Melo Para Fernando Melo Para Araceli Castillo Y La Chinita Gracias Para mis hermanos La gente de Encampoy La familia Narciso Saludo muy especial De parte de los chicos de toda la banda La voz Gracias La gente Por supuesto de Guadalajiri Ajá La familia Narciso Salsavilca La gente de Langa Langa Capital de la fe Jardín de la Vizal Langa, por supuesto Muy bien Para Flower Para Sofía Para Mari Están celebrando La Virgen de la Asunción De Langa Gracias familia Narciso Salsavilca Saludo para toda la familia Castro La familia Castro Libia Por supuesto Para la gente Para Marca Cante En especial Para Jan Y para Toño Así que un saludo muy especial Muchachos Gracias Para todos mis hermanos Quienes están realmente brindando Y sobre todo compartiendo Una tarde maravillosa En esta gran fiesta En honor A la patrona Virgen de la Asunción Del distrito De Acostambo La gente de Huancabelica La gente de Tallacaja Un saludo muy especial Por acá Tenemos saluditos virtuales A través del Whatsapp Queremos saludar Por supuesto A cada uno de ustedes Queremos hacer Rellegar el saludo En nombre Por supuesto De los hermanos Matos Y todos los muchachos Quienes conforman Esta hermosa banda Que el día a día Está en el corazón De todos los peruanos En el corazón De cada uno de ustedes Para todos mis amigos Presentes Gracias Atención Para También queremos saludar Para nuestro amigo El Teniente Alcalde De la Municipalidad De Agate Gracias Quienes están conectados Para los chicos Atención Atención De la agrupación Que el día de hoy Está en el pueblo Gracias Para el regidor del pueblo Erasmo Cárdenas Obregón La gente de Milán, Italia Para la familia De la Cruz Bernardo Gracias También Saludo muy especial Para la señora Nadia Y para la señora Diana Un abrazo y un beso A la distancia Continuamos con más música Continuamos con más sabor Continuamos con más éxitos Pero antes Queremos saludar A todos mis amigos Quienes están conectados Muy bien Gracias A todos mis hermanos Quienes están viendo La transmisión en vivo Muchas gracias La familia Corciso Vázquez Ajá Juan Antonio Corciso Vázquez Saludos para la gente De Puno La gente de Puno La familia Ordoña Marcelo Para Yauri Chávez También Saludos Realmente Maravilloso Gracias Conectados En esas Gracias Hermano Muchas gracias Saludito A ver Dígame Ahí está Muy bien Ah Tú Ah Tú te vas a gusto Ay Ay Saludos Saludos muy especial Para Atención De parte del señor Augusto Alejandro Pérez Integrante de la banda La Voz Ahí está Por favor Mi hermano Muy bien Nuestro amigo Augusto Alejandro Pérez Quiere saludar A su madrecita Ercilia Pérez Viuda de Alejandro Para toda la familia Alejandro Pérez Un saludo muy especial Qué hermoso compartir De nuestra amiga Jessica Alejandro Rodríguez También Gracias Para los amigos Para Belú Rivera Ángel Paucará Para Faustino Palma León Por Ancón Familia Querebalú También Querebalú Horario Por Ecuador Rosangélica Andén Gracias Por Estados Unidos Samuel Ticniayari Huamán Por Acoria Gracias Muy bien De parte de Augusto Alejandro Pérez Por Acá Feliz 63 años De matrimonio Víctor Y el día de hoy La familia Libia también Ajá Yalán Gracias Rosa Velasco Por Canta Perú Continuamos Antes Rapidito Están de cumpleaños Muchachos Están de Santoyo Y vamos a saludar Y vamos a saludar Por supuesto A todos mis hermanos Y en especial Atención Feliz 49 años Carlos Villa Clemente En Huancabelica Cumpleaños Cumpleaños Feliz Ya deseamos A ti Cumpleaños Feliz Sonido Marquinhos Ahí está La máxima La máxima Sonido Marquinhos Así que Feliz cumpleaños Hola, hola Feliz cumpleaños Por supuesto Para mi amigo Carlitos Villa Clemente En Huancabelica Nace Feliz 49 años Hermano Por favor Carlitos Junta los chivilines Que para tus 50 Estamos toda la banda La voz Por favor Así que ya saben Vamos Más música Más temas La banda que manda La banda papá Vamos con esta canción Para ustedes Para todos mis hermanos Arrimo de este hermoso guaynito Y lo bailamos Y lo decimos Así Para la familia Ramos Guaringa Para la familia Ramos Guaringa San Juan de Tantaranche Guarochirí Y qué bonito Eso, eso, eso Eso, eso, eso Mésica Torres Chundiraico Vamos Vamos Jessica Familia Torres Chundiraico Por Guarochirí Arrimo de este hermoso guaynito ¡Gracias! 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 ¡Llegó! ¡Y qué rico! ¡Esa! ¡Vamos, Jessica! ¡Familia Torres Chumbiraico! ¡Vamos, Robert! ¡Que se posa a Walter! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Y qué rico! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Rota! ¡Y arriba, guantanerica! ¡Ay, ay, ay! ¡Para la gente! ¡La gente canta! ¡La Chaki! ¡Con cariño para ustedes! ¡Saludos para todos mis hermanos buroxilanos! ¡Para la cajuelera Aventura Chupilaico González! ¡E hijos! ¡La doctora Gladys, Nancy Aire, Richard Carlos! ¡Y esposa Cristina! ¡Eddy, Jessica Curito Langa! ¡Qué bonito! ¡Familia Torres Chupilaico! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Opa! ¡Otra vez! 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 ¡Así, así! ¡Suscríbete! 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 el nombre de la persona, dame el nombre del individuo, ahora que bueno, si no le mata atención el coronavirus, le mata la tutelar, muy bien saludo para atención para para nuestra amiga Techi Cuellar, para Gloria, la señora Felice de la familia Cuellar, Ramos, la voz es la voz, gracias, dale un abrazo virtual, bien fuerte, gracias igualmente para ti preciosa, gracias lo máximo, por acá para Pilar Ramos Ferrer también, quienes están viendo la televisión en vivo, gracias, lo máximo para mi amiga Jessica Torres Chumbiraico, bueno, vamos a saludar por supuesto Asu, todo te va a costar pinta, que sea agua de caño de la cáncer, me puse hermano, por favor saludos, atención para la linda gente de Guaylas, Ancas, del barrio Yacú, de parte de la familia Sarmiento Ramos saludos para la familia Vargas Rodríguez, un saludo especial para el señor Pedro Vargas que mañana, bueno, mañana realmente es toque de queda y movilización total mañana está el cumpleaños de nuestro amigo Carlos Vargas, de parte de Carlos hermano Carlos Vargas, para nuestro amigo Vargas, perdón, para nuestro amigo Pedro Vargas, que mañana me dice, buenas tardes, un saludo especial para el centro de idiomas Eurofridge, gracias, quiero otorgar 10 becas para sus mejores seguidores, mi nombre es Christian Guerra, gerente general de la Academia Franquicias, éxito en todo, banda la voz, gracias, soy seguidor de ustedes me escriben quienes son más de 10 afortunados muy bien, Asu, saludos para la familia Vargas Rodríguez especial para Pedro Vargas que mañana subo nomástico, lo máximo cuando, no, Peter, Peter por acá, vamos a ver dice por acá hola, si estamos jajaja, porque por eso es el nombre algo, algo, algo si no te mata el virus, te mata la familia muy bien, atención te dice por acá, te escribimos te estamos viendo en vivo con toda la familia con el loco de mi hermano Julián si puedes, mándanos si puedes no, mi amor te estamos mandando saludos como que si puede todo se puede en esta vida a ver, saludos para la familia Hurtado Ruiz ajá y para Saúl, Didi Ruiz Bravo por su nomástico y todos toda la gente Tomás Yauyos gracias la gente a Tomás Yauyos perdón, perdón ahí falta el acento falta el acento muy bien vamos a ver para Guadalochirí para Marcos Cuellar papá para acá me dicen Ercilia Ercilia Macavilca mamá para Ulises Cuellar el abuelo Belinda Guaringa la abuela de parte de John Cuellar un abrazo familia Vargas Zenón gracias para los residentes allá en Santiago de Chile y todo el sur del Perú gracias para Percy Ramos y esposa Gaby de parte de su compadre Alfredo Mariano lo máximo los muchachos activados por supuesto el día de hoy en una tarde realmente sensacional una tarde maravillosa muy bien siendo exactamente atención tres sin punto de la tarde siendo las tres de la tarde cero cero minutos con cinco segundos estamos en vivo comparto la televisión dale like y atención vamos a sortear premios en unos instantes vamos a regalar DVDs vamos a cerrar los discos comparto desde la última producción de la voz ya que ellos en esa cuarentena ellos no han estado descansando sino han estado full trabajo grabando y grabando para todos sus seguidores quienes el día de hoy están presentes en esta tarde realmente maravillosa gracias gracias a cada uno de ustedes muchas gracias vamos continuamos con música no hermano estamos bien aquí en Lima pero ya que por tantas por tantos likes y sobre todo por los seguidores quienes nos dicen por favor hermano matro chicos de la voz por favor estamos conectados la gente de Puno hay arabía sangra la gente putina la gente de juliaca de saguaero nos vamos al sur del perú Puno con esa con esa morenada con ese folclor para ustedes y lo bailamos y lo decimos la banda que manda la banda que está en tu corazón la voz que está en tu corazón y pasa la voz arriba la gente de Puno arriba Puno arriba Puno bailando gozando bailando gozando arriba Puno arriba Puno Toma, para Aldo Villegas, de parte de Marco Sinche, a la doctora Rosa García, San José de Canta. Toma, para Aldo Villegas. San José de Canta, Rosa García. Para Lesslie. ¡Lelly Mesa Sánchez, la gente del Riva! ¡Lelly Mesa Sánchez! ¡Lelly Mesa Sánchez! ¡Arriba, arriba la gente! ¡Puro! ¡Lelly Mesa Sánchez! ¡Lelly Mesa Sánchez! ¡Lelly Mesa Sánchez! ¡Opa!